Si tú ya no me quieres, sé sincera conmigo Si sientes que la vida ya no tiene sentido Tú sabes que la ausencia es el peor enemigo Y un amor como el nuestro, que está casi perdido Ven y salvemos lo poco de nuestro cariño O terminemos la historia que los dos vivimos Si estás dispuesta a seguir, hagámoslo pronto O el tiempo se encargará de borrarlo todo Piénsalo, piensa bien, piensa amor Piénsalo, piensa bien, piensa amor Ven y salvemos lo poco de nuestro cariño O terminemos la historia que los dos vivimos Si estás dispuesta a seguir, hagámoslo pronto O el tiempo se encargará de borrarlo todo Piénsalo, piensa bien, piensa amor 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 Piénsalo, piensa bien, piensa amor